lo que más me gusta de mi trabajo es este tipo de cosas o sea tengo este esta charola para poner ya sea la fruta o lo que sea si más bien para la fruta este no me creerán pero esto es de plata lo acabo de comprar por 12.99 todavía tiene el precio aquí y con touches salió como en cance 15 dólares como verán tienen unos adornos bastante bonitos y esto es lo que más me gusta de mi trabajo porque en la parte de acá si le miran muy bien en los sellos dice sterling sterling quiere decir plata esterlina al igual que es a 9.25 es lo mismo plata esterlina en 9.25 es lo mismo mayormente lo usan este tipo de sellos en europa casi la mayoría de las piezas llegaron aquí a estados unidos y bueno eso es lo que más me gusta de mi trabajo es identificar este tipo de piezas y bueno hay que trazarla y vamos a ver en cuanto por cuánto podemos obtener por esta pieza aquí tengo mi báscula una báscula profesional y vamos a pesar en onzas vamos a ver lo vamos a pesar en onzas a ver cuántas onzas nos dan nos viene dando un total de 23.60 onzas lo cual está muy bien ahora lo vamos a solamente vamos a poner las onzas las cuales vamos a si las quisiera vender vamos a ver cuánto lo podríamos sacar a esto son supongamos que ahorita la plata está a 60 centavos nos pagan 60 o 61 centavos el gramo entonces lo que vamos a hacer vamos a multiplicarlo por 31 nos viene dando un total de 18 ok vamos a 18 y algo son 23 onzas 23 onzas por 18 viene saliendo un total de 414 dólares así que casi 400 dólares de ganancia pero como verán estas piezas yo las colecciono algunas son muy bonitas estas se podría vender por pieza ya bien limpia muy muy bien limpia quedaría como nueva y se vendría como en unos 800 dólares así de fácil así que ya saben suscríbanse ya saben darle like compartan y dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta yo les estaré respondiendo en cuanto puedan bueno hasta luego hasta luego